La reina Leticia ya está de vacaciones, el último acto de su agenda antes de tomarse un respiro ha sido en el Instituto Cervantes. Allí tenía una reunión de trabajo con sus directores, con motivo del 25 aniversario de la institución. Tras los saludos y la tradicional foto de familia, tuvo lugar en privado la sesión de trabajo, a la que no pudieron acceder las cámaras. Doña Leticia lució un vestido estampado con sandalias marrones y su melena completamente lisa. Un estilismo muy diferente al que había escogido el día anterior, en el que el blanco fue el protagonista. La reina hizo entrega de los premios Fedepe, a entre otras Sara Varas y Gloria Lomana. Y dio en la diana con un vestido de la firma Carolina Herrera de su color favorito. Con la melena rizada lució un look de lo más veraniego para afrontar uno de los últimos actos antes de las ansiadas vacaciones.